Aquí vamos a preguntarle a todos estos futbolistas, atléticos, deportistas, si las mujeres con ellos son súper celosas o ellos son celosos con sus mujeres. ¿Usted quiere saberlo? Yo también, así que siga. Amigo, ¿usted es celoso? No, ¿por qué? ¿Para nada? No. No es cierto, qué mentiroso. Ponga, si quiero saber si usted es así de los hombres que revisa celulares, que no le deja salir a la chica, o si es relajado. No, acá no te dice celular. ¿Cómo? No, acá no utilizo celular. ¿Ya? Sí. Pero en sus relaciones generalmente, ¿cómo se porta usted? ¿No le anda viendo qué hace, si sale, si no sale? ¿Usted es confiado? No, yo soy soltero. Pobre cosita fea. ¿Ya? Sí. Quizás por eso, porque es muy celoso, usted todavía está solo. No. No. Por feo está solo. Amigo, ¿qué opina usted sobre los celos en general? Para mí los celos son una enfermedad. ¡Demonios, Gop! Eres realmente un genio. Sí, y considero que las personas que padecen de esto son personas con mucha desconfianza. Desconfianza en este caso a su pareja. ¿Usted es celoso o alguna vez fue celoso en su vida? Creo que todos tenemos esa desconfianza alguna vez. Sí, me considero que sí fui celoso. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Estoy trabajando en no serlo, porque sé que eso hace daño. Hace daño a uno como persona y con la persona con la que uno está compartiendo. ¿Y cómo se trabaja eso? Denme un tip. Si yo soy así extremadamente celosa, ¿cómo puedo hacer para dejar de serlo? ¿Qué me aconseja? Autoestima. Mejorar su autoestima, mejorar su autoconfianza, tener amor propio. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Yo considero que esos son un tip muy buenos para saber que una persona vale mucho y puede disfrutar de una relación no por desconfianza, sino porque hay todo lo contrario. Esa sinceridad, esa honestidad, esa integridad en la relación. No entendí ni una chingada. Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil. Ahora, ¿y con usted en algún momento de su vida ha tenido alguna relación súper tóxica donde la chica no lo dejaba, pero ni ver a sus amigas, se las eliminaba, las borraba de toda red social porque estaba así enloquecida de celos? Sí, sí. ¿Eso explica muchas cosas? Considero que sí, que sí he tenido ese tipo de situaciones y todas esas situaciones o todas esas relaciones me han hecho aprender, ¿no? Y estar... Por aquí está que me encaman, que le digo un nombre, no lo voy a hacer, no le voy a mencionar. Le quitas lo divertido a la vida. Pero en todo caso, todos hemos tenido algún tipo de relación así, media enfermiza, con celos, ¿verdad? Yo creo, considero que sí, y en ese caso es donde hay que aprender de esas relaciones difíciles para poder seguir adelante con esa persona. Si cambia, porque si una persona quiere a una persona, tiene ese compromiso de cambiar y si no, pues bueno, saber que no era, ¿no? ¿Así de fácil? ¿Sí? ¿Usted es celoso? Por ahí. ¿Por ahí mucho? ¿Por ahí poquito? ¿Por ahí qué? Unos 50%. ¿Usted es el que le revisa, si es que le llega algún mensajito al celular a su novia o si va a salir, le pregunta con quién va y le está monitrando el tiempo? No, yo en esa parte no. ¿Y ese tipo de cosas o no? No. Él puede llegar a la hora que quiera. ¿Y usted también? Claro. ¿Ya? ¿Y usted siempre ha sido de tener ese tipo de relaciones donde los celos no sean el principal factor, sino que la confianza y la comunicación? Claro, eso sí es verdad. A mí no me gusta estar controlando el tiempo a la hora que llega, a la hora que sale. No me gusta estar acá, a mí. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Amiga, ¿cómo está? Cuénteme. ¿Usted es celosa? No. Ajá. Para nada. Para nada. Aquí ellos están desmintiendo, dicen que sí es celosa. Para nada. La decepción, la traición, amigo. Para nada. Para nada. Horrible. ¿Ya? Mi esposa es celosa, ¿verdad, niña? Ah, celosa de que soy guapa. ¿Ya? Y para nada, o sea, no le revisa el celular, no está preguntándole a quién le llega y si llega más tarde le pregunta que con quién estaba y que dónde estaba. Nunca. Nunca. En la vida. ¿Ya? No. Eso es una falta de respeto para uno mismo, porque eso es inseguridad. La verdad, las cosas como son. Ya. ¿Y con usted, en cambio, sí son celosos? Sí. No se puede tener más mala suerte en el mundo. A usted si la están cirniendo, que dónde está, por qué no llega y etcétera, etcétera. Sí, pero miren, el hombre ahorita se fue y no me dijo a dónde iba. ¿Te has vuelto a caer? Ah, pero sí, ahí por ahí sí le da como una espinita de saber por dónde andará. Bueno, o sea, por lo menos aquí me pongo a ver videos, a conversar con los muchachos y allá. Claro. ¿Y qué consejo usted le daría a esas mujeres que son súper tóxicas y que quieren andar atrás del hombre para que sean más relajadas así como usted? Que no lo hagan, porque eso es inseguridad, eso es desgastante y eso como que hace morir el amor, el respeto y la relación. Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Hay que también confiar en uno y en el amor que tiene con su pareja. Así es, 100% confianza, si no hay confianza ya para qué. Se llama madurez. ¿Qué opina usted sobre los celos? ¿Celo? ¿Los celos? ¿Los celos en general? Ah, bueno, depende si es con motivo o sin motivo. Algo anda mal. ¿Usted es celosa? No, bueno, también depende si me dan motivo. ¿Y qué es para usted que le den un motivo? ¿Que vea un mensajito por ahí, que no le cuadre? Un mensaje, nombres extraños que tengan. Juan Mecánico, de uno usted llama. Sí. ¿Y si ha revisado los teléfonos de su novio, si está así como que pilas por cualquier cosita? Dicen que lo que se ve no se preguntan, hijo. Antes sí, pero ahorita como que ya no. Antes era más toxica. Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Antes era un poquito más, ¿y qué hizo o qué pasó en su vida para que usted ya deje ese camino de la toxicidad? No, es el chico que está allá. Sí me ha demostrado confianza en todos los años que estoy con él. Ese es un verdadero hombre. ¿Y él con usted es celoso? También a veces, por ahí. Sí. También es andarle revisando el celular, los mensajes de Facebook y esas cosas. Antes también lo hacía, pero ahorita como que ya no. ¿Y yo soy el enfermo? Ya se dio cuenta que no hay nada ahí. ¿Comparten claves? Sí. Sí. De redes sociales, de mail y todo. Claro, ni lo abrimos. ¿Ya? Sí. ¿Y a usted no le molesta? O sea, ¿usted entrega sus claves sin ningún problema para que no tiene nada que esconder? Sí, para que miren que no hay nada. Claro. Sí. ¿Y así ustedes están tranquilos? Claro. Sí. Chévere. ¿Y a usted qué le aconsejaría a las mujeres que no han aprendido todavía y que andan ahí, que no pueden ni dormir por querer saber dónde está el hombre? Ah, no, que se tranquilicen porque el que quiere poner cuernos lo va a hacer. Así. Así le pongan un GPS a la pareja. Eh, la verdad es que sí. Su novia dice que usted es medio celoso pero no tanto. ¿Será cierto? Medio sí. Eres una vergüenza para la naturaleza. O sea, si le anda revisando por ahí si le llega un mensaje extraño. Ah, no, eso no. No. Ella me dice que comparten sus claves, que no tiene ningún problema de que tengan la misma clave del Facebook, del mail. No, ella sí sabe todo. ¿Por qué? Sabe todo, por eso le digo. No hay ningún problema en compartir claves. No. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero entonces, en todo caso, a pesar de que tienen una relación bonita, una relación sana y de algún tiempo, los celos igual por ahí funcionan en cierta manera. Podría decir depende, pero es que también hay que ser, no digo tan mente abierta, pero tampoco cerrarse y enfrascarse en que ahí sí que alguien la saluda o algo, ya. ¿Quién es esto? No, así tampoco. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Si no, igual observar, por ahí preguntar, y ahí si uno conoce, bueno, ya va a pasar. Pero igual siempre está con el ojo atento, por si acaso. Claro. Su novia es linda, o sea, que por ahí no le deben faltar admiradores. Es mi novia, es mi esposa. Tienes mi respeto, Stark. Ah, bueno, más aún, o sea, su esposa es linda, no le va a faltar por ahí algún admirador que la quiera andar calentando la oreja. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No lo sé, pero eso hay que tenerlo en cuenta, no más. Dale, hay que tenerlo en cuenta. ¿Y usted qué opina de los hombres que son extremadamente celosos, que no le dejan a la chica ni salir con sus amigas? Pero depende también el historial de la chica, y también depende el tipo de crianza que han tenido ese varón, porque al menos los que yo, uno que otro que yo he conocido han sido, pero si me dejas me voy a matar. Esta cosa es real, hijo. Pero bueno, yo pienso, viejo, no te quieres, sepárate, hay muchos peces en el agua y lo mismo la chica. Es mejor estar separado que vivir en un ambiente lleno de problemas que puede inclusive terminar en la muerte de alguno de los dos. Qué buen sermón, ¿verdad? No. Sí.